Ahora yo voy a conversar con la señora Laura. ¿Usted tuvo cuánto tiempo de sufrimiento? 28 años, señor obispo. ¿Se acuerda cómo empezó? Sí, señor obispo. Mire, pues mi vida empezó desde que yo nací empezó el sufrimiento. ¿Por qué? Porque pues nacimos, o sea, yo, mis dos hermanos más, vivíamos al lado de mi mamá, de mi papá, pero mi papá abandonó a mi mamá. Entonces, pues ella tuvo que salir a trabajar. Después se entera ella que mi papá tenía otra señor, otra mujer. Entonces ella decide ahora llevarnos a vivir a casa de mi abuelita, a donde pues ahí estuvimos viviendo más o menos siete años. En ese tiempo, pues yo tuve que hacerme responsable de mis hermanos. Yo no supe lo que era jugar o lo que era tener muñecas o juegos así, ¿no? Sino todo lo contrario. Era tener responsabilidades, tener que ver a cada uno de mis hermanos. Como todo, pues llegamos a la casa de mi abuelita, ahí habían primos, empezaron las discusiones de niños. Por ejemplo, mis primos maltrataban a mis hermanos. Entonces, para que yo, o sea, para ver que ellos no los maltrataran, tenía yo que hacer cosas esforzadas. Por ejemplo, más trabajo. Yo les decía a ellos, no les diga nada y yo voy a trabajar más a lo que ustedes me manden. Eso también lo hacía para que ellos, pues, mis tíos les dieran de comer a mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi mamá, pues, obviamente, con el trabajo y nada más la veíamos sábado por la tarde y domingo. Eran los únicos días que ella veíamos. Después pasa el tiempo. Recuerdo que a los siete años, señor obispo, yo dormí normal, como una noche común. Al otro día yo desperté con un fuerte dolor de cadera, muy fuerte. Yo le decía a mi abuelita, oye, mami, porque para mí era mi mamá. Yo le decía, mami, me duele la cadera. Y ella me decía, ¿te caíste? No, le decía, no, no me caí, sino, no sé, me duele bastante. Ella me ponía ungüentos o cualquier cosa me echaba, pero, pues, el dolor no se me quitaba. Fue en aumento. Pasa el tiempo. Mi mamá decide, este, rehacer su vida con otra persona. Para nuestra desgracia, ella va con esta persona, mi tío se entera. Entonces, mi tío, este, él nos echa fuera de su casa, ¿sí? Él nos dijo, ¿sabes? ¿Saben? Sé dónde está su mamá, sé con quién está. Ustedes se van a ir con ella. Y yo, por más que le imploraba, le decía que me dejara vivir con mi abuelita, él no quiso, sino me dijo, no, sus lugares con sus madres, entonces van a ir. Él nos sacó de su casa y, pues, me dio más o menos la dirección donde yo iba a encontrar a mi mamá. Yo la encontré y, bueno, le dio gusto de vernos. Pero ahí empezó tanto mi desgracia como la de mis hermanos. ¿Por qué? Porque con la pareja que ella rehizo su vida, pues, era un señor muy, muy agresivo, muy violento. Ahí, este, empezó. Primero yo vi cómo golpeaba a mi mamá y después nos empezó a golpear a nosotros. A mí me golpeaba bastante. Me golpeaba tanto físicamente y verbalmente, porque él tenía fuertes palabras, nos decía muchas palabras. Cuando el señor llegaba muy tomado, él agarraba y nos echaba para afuera. Nosotros teníamos que dormir, pues, en el patio. Yo y mis hermanos los agarraba, los dos, y nos dormíamos en el patio. O sea, nos hacíamos así, bolitas, porque en la madrugada hace, pues, mucho frío. Desde ese tiempo, yo seguí, de todas maneras, con los dolores. Eran dolores muy fuertes. Yo veía la situación que estaba pasando mi mamá, pues, entonces yo decido ayudarla a trabajar, ¿no? Yo le decía, este, no, mamá, no te preocupes. Yo voy a salir. Voy a trabajar en las personas que me ocupen. Pero las personas veían que tenía una dificultad para hacer cosas pesadas. Entonces, me decían, ¿sabes qué? Mejor deja ahí las cosas. Ve a tu casa. Entonces, pues, ya no ganaba nada. Después de todo eso, yo me caso a los 14 años. Yo me llevé también a vivir conmigo, pues, a mis hermanos, porque mis hermanos estaban pasando un infierno. Ajá. Entonces, yo me los llevé. ¿Por qué? Porque yo quería a mis hermanos. Le dije a mi esposo, oye, este, podemos, este, traerlos a vivir con nosotros. Y él aceptó. Me dijo, está bien, si tú así lo decides, está bien. Pero, en ese tiempo, yo le decía a mi mamá, oiga, este, usted sabe, yo tengo un fuerte dolor en la cadera. Y ella me decía, este, pues, te voy a dar una pastilla. Le decía, ok, está bien. Pero no, la pastilla no me hacía nada. Y con el paso del tiempo, después de eso, yo tuve hijos. Tuve mis hijos. De todo lo que yo viví, lo hacía con ellos. Empecé a golpearlos, empecé a gritarles, empecé a maltratarlos. Mis hijos, con todo lo que yo les decía, ellos se alejaron de mí. Ellos, este, se refugiaban en mi mamá. Entonces, de eso, pues, entramos en una situación donde, ok, yo decía, no, pues, está bien. Nadie sabe ahorita lo que yo tengo. Porque ni yo sabía realmente lo que tenía. De eso, cuando yo le digo después a mi mamá nuevamente, oiga, este, me siento mal, me siento muy mal. Yo voy al médico y me dice, este, ¿sabe qué, señora? Usted tiene dos tumores en la cadera. Yo le decía, ¿pero cómo tengo dos tumores? Sí, y me dijo, ¿por cuántos años le duele la espalda? Y yo le dije, más o menos, tenía yo siete años cuando me empezó. Y me dijo, este, oiga, usted, ¿nunca la vieron los médicos? Le decía, me llevaban a checar, pero me decían que era un desgarre. Entonces, en eso, ya, este, yo llegué, escuché lo que me dijeron, que tenía los dos tumores, así quedó todo esto. Entonces, con esos dos tumores, pues, también tuve dificultades para, para tener a mis hijos. O sea, de los, tengo cinco hijos de los que tengo, los tuve con mucha, mucha dificultad, amenazos de aborto. En eso, yo le decía a mi mamá, este, oiga, ¿habrá una solución o algo? Y ella me dijo, este, pues, no sé. Entonces, yo veía los, supuestamente, curanderos que salen. Perdón, eran dos tumores. Sí. ¿Tenía dificultad para caminar? Sí. Entonces, de eso, yo decía, pues, puede haber una solución, ¿no? Entonces, cuando yo, este, voy a casa de, de brujos, de curanderos, y ellos me dijeron, no, sí, sí hay solución para usted, sí, este se puede componer. Ah, ok, le decía, está bien, entonces. Pero para mi sorpresa, fue empeorando la situación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a estos lugares, ahí entramos en más dificultad. ¿Por qué? Porque ya ahí una de mis hijas se enferma. A los cuatro años, ella enferma de una enfermedad que supuestamente era alergia, pero los médicos nunca encontraron a que era alergia. Después de eso, ya mi hijo me dice, mamá, me duele mucho la cabeza, yo no soporto el dolor. Otra de mis hijas, igual le dolía la cabeza. Y las niñas más pequeñas, ellas, este, una tenía bronquitis y la otra tenía anemia muy fuerte. Entonces, yo decía, supuestamente en este lugar me iban a apoyar, porque es que llegué hasta aquí. ¿Son cuántos hijos? Son cinco hijos. ¿Todos enfermos? Todos enfermos, señor. ¿Usted enferma? Sí. ¿Y ellos también? Sí, señor obispo. Ajá. Al grado de todo eso, ¿qué es lo que hago? Empiezo a agredir físicamente a mi esposo. O sea, yo no quería ni verlo. Yo le aventaba las cosas, porque era tan fuerte ya lo que yo estaba pasando. Ya no quería saber nada de todo eso. El dinero que él llevaba a la casa, pues no era suficiente. ¿Por qué? Porque era dinero para puro medicamento. O sea, era ocho por ocho. Todo el dinero que él ganaba era para puro medicamento, puro doctor. Antes de hablar de la vida económica, ¿usted tuvo tormentos espirituales? Claro que sí, señor obispo. ¿Qué tormentos? Mire, yo tuve tormentos, por ejemplo, no podía dormir. Yo veía bultos así, sombras. Escuchaba que me hablaban. Eso siempre me pasó, señor obispo. Más o menos unos dos años. Escuchaba mi nombre, que me hablaban. Y yo buscaba a las personas y decía, ¿pero quién me habla? Si no veo a nadie, ¿quién me habla? Y eso es lo que me sucedió. Depresión. Tuve mucha depresión. ¿A qué grado? Fuerte. Fuerte, señor obispo, ¿por qué? Mire, por ejemplo, yo quería matarme. Yo pensaba en matarme. Yo decía, bueno, ¿para qué estoy aquí? Yo le decía, Dios, Dios, yo ya no quiero vivir. Porque me dicen que esto es una cruz que yo estoy cargando. Pero, ¿qué tan pesada es? Yo ya no la soporto. Es mejor que yo muera o que desaparezca o que me vaya. Que me vaya de mi familia para que así yo deje de maltratarlos, deje de herirlos. Entonces, yo le comentaba eso a mi esposo, ¿sabes? Le decía, yo no quiero estar aquí, yo quiero irme. Quiero alejarme de aquí porque yo no me siento feliz aquí. Es como si viviera acorralada. En eso, él me decía, no, tú estás loca, me decía. Tú no te puedes ir porque mis hijos van a sufrir. Y yo le decía, no, ellos van a estar mejor sin mí. Sí, porque, o sea, yo sabía, yo sabía lo que les hacía. O sea, en el momento que yo hería a mis hijos en golpes, en palabras fuertes, pues, por las noches llegaba el reclamo de conciencia que decía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué los golpeé? ¿Por qué les dije? Pero al otro día era igual. Al otro día era la misma situación. ¿Por qué llegó todo esto, señor obispo? Porque en casa, pues, no había absolutamente nada para comer. En casa era toda miseria. Yo tenía que salir a pedir prestado en las tiendas. Le decía a los dueños, oiga, me hace favor de prestarme mi mandado. Y me decía, es que señora, ya me debe. Sí, yo le decía, pero pronto le he de pagar. Y así en todas las tiendas del pueblo donde vivo, prácticamente yo les debía a todos. Entonces, yo llegué a recibir desperdicio de basura. Ahí, ¿qué es lo que yo hacía? Agarraba las frutas que venían y cortaba para darles a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo no tenía que darles. O sea, era tan fuerte. Había aparatos que mi esposo tenía. Yo tenía que malvender a un precio. Por ejemplo, si costaba dos mil pesos, yo lo tenía que dejar a doscientos pesos, trescientos, con el fin de que me dieran para que ellos comieran. Esa fue la situación que llegué. Los cinco hijos tenían que comer de la basura. Sí, señor obispo. Sí, yo tenía que cortar la fruta que estaba echada a perder. Tenía que cortarla, cortarle la parte que estaba afectada y dárselo a ellos para que ellos pudieran comer algo. Y, pues, de todo eso, me refugié en las falsas religiones. O, sí, eso, las personas que me veían decían, oye, de las pocas que veían que vivía eso, porque fuera de la calle yo era otra. Siempre me preguntaban, oye, ¿cómo te sientes? Yo decía, muy bien, que no me ven, que estoy bien. Y decía, no, nada más te preguntamos. No, pues, estoy bien, pero las que estaban más cercas de mí, me decían, ¿sabes qué? En tal parte, ve, haz alguna promesa o algo para que ya tus hijos estén bien, tus hijos estén sanos. Y yo decía, ok, ¿y dónde? Yo preguntaba, yo buscaba, pero no encontraba, sino todo lo contrario. Llegué a encontrar más y más sufrimiento. ¿Vicios? Sí, señor obispo, de eso yo me volví adicta a lo que fue la aspirina. Recuerdo que la aspirina la tomé por tres años, tres pastillas cada cuatro horas, supuestamente porque yo decía, no, con esto se me va a quitar el dolor. Pero no, que el dolor era tan intenso, señor obispo, que yo tenía que dormir en la cama hincada. Ponía una almohada en el suelo y ahí ponía las rodillas y la mitad de cuerpo en la cama. ¿Por qué? Porque yo no podía dormir. Si yo dormía así, normal, había días que conseguía, pero yo tenía que pedir ayuda al otro día, tenía que gritarle a alguien que me ayudara a levantar, porque por mí misma, pues, no podía levantarme. ¿Sus hijos enfermos? Sí, señor obispo. ¿Tenían que comer de la basura? Sí. ¿Y como si fuera poco, usted aún era agresiva con ellos? Sí, señor obispo. ¿Con ellos y con su marido? Sí, señor obispo. Sí, así es. ¿Y por qué? Porque yo no aguantaba el dolor que cargaba. Entonces, eso me, no sé si me hacía sentir bien. No creo. Sino que era desesperación. Y en su cabeza era la cruz. Sí. ¿No es esto? Sí. Bueno, si usted es la persona que sufre y alguien dijo que su sofrimiento es la cruz, la pregunta es, si el sofrimiento que hay en su vida es la cruz que usted tiene que llevarla, entonces por qué que Dios envió a su hijo para llevar la cruz? Dios envió a su hijo para que él pudiera llevar la cruz, para que usted no tenga que llevarla. Él sufrió para que usted no tenga que sufrir. Él atrajo para sí los dolores, las enfermedades, el sofrimiento para que usted no sufra. ¿Cómo que usted paró de sufrir? ¿Cómo que su vida cambió? Mire, señor obispo, antes de que parara de sufrir, pues también tuve que tomar a escondida, ¿sabe? Cuando yo lo hacía es cuando me sentía bien. Cuando tomaba así yo decía, ah, no, pues estoy bien, yo no tengo nada. Pero después era aún peor la situación, señor obispo, era el reclamo, era de qué más le dije a mi familia, porque ahí no nada más era golpear a mis hijos, sino también a mis hermanos. O sea, llegué a agredir mucho a mis hermanos, a mi hermano, a mi hermana. O sea, sí, supuestamente yo los llevé conmigo porque aún yo no quería que los agredieran. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Yo los estaba agrediendo también. Golpeé mucho a mi hermano. Con mi hermano no me podía ni ver. O sea, si yo lo encontraba era para luego pelearnos físicamente. Ya no era verbalmente, sino era ya físicamente. Con mi hermana, ella la agredí bastante. Ella fue físicamente, verbalmente. O sea, yo decía, ¿por qué si supuestamente yo los quiero y no quiero que nadie los lastime? Porque es que yo lo estoy haciendo. Entonces, cuando yo paro de sufrir, señor obispo, fue cuando me invitan a lo que es el Centro de Ayuda Universal. Ahí es cuando me invitan. Yo ya había visto el programa, ¿sabe? Pero no tenía dinero. Yo ya lo había visto por la televisión. Yo decía, algún día voy a ir ahí y yo voy a estar bien, pero a la vez dudaba. A la vez dudaba porque decía, son muchas cosas buenas ahí que salen como para ser verdad. Yo me ponía así a pensar, ya no, eso no es verdad. Porque si yo ya busqué en este lugar que supuestamente es este, curan de malas cosas, de brujería, envidias. Yo decía, ¿por qué es que entonces ahí sí me van a sanar? Entonces dudaba. Nada más se me quedaba en ver. Pero hubo una ocasión en que mi hermana salió al mercado y a ella le regalan un periódico. Y ella me dice, oye, ¿sabes? Le decía, ¿qué pasó? Te traigo un periódico del centro que tú me habías dicho que lo habías visto por la televisión. Y yo le decía, sí, sí, déjalo ahí. Le dije, no, no me interesa porque no, no es verdad lo que está ahí. Y ella me dijo, pero si tú me dijiste que sí, ¿por qué es que ahora dices que no? No, yo voy a irme todavía a curar. Yo todavía, una semana antes, yo todavía busqué supuestamente ayuda en los brujos, a lo cual me dijeron, ¿sabes qué, señora? Usted, aquí sí va a salir sanada. Usted tiene una fuerte envidia. Tráigame 50 mil pesos y yo la voy a liberar. Y me trae sábila, me trae tierra de su casa y yo la voy a liberar. Y yo dije, sí, señor, sí, porque le dije, ¿sabe qué? Yo quiero emprender un negocio, pero no puedo. Yo mi deseo es hacer un criadero de animales y una pollería, recuerdo bien eso. Y me dijo, sí, aquí lo va a lograr. Entonces, yo comenté con mi familia y pues ahí nos endeudamos bastante porque teníamos que juntar esa cantidad para dar a estas personas. ¿Y juntaron? Sí, pidiendo prestado, más prestado. 50 mil pesos. Sí. No tenía ni siquiera para comer. No, señor. Toda la familia enferma. Sí. Y aún así usted creyó en la palabra del brujo, juntó los 50 mil pesos y entregó para él. Sí, señor. Ahora, una pregunta. Hace poco usted dijo que usted veía el programa, ya hacía tiempo, pero no venía a la iglesia porque no tenía dinero. ¿Dinero para qué? Para asistir, para buscar el centro de ayuda porque pues no estaba así, no había un centro de ayuda cerca. Ah, sí. Sí. Entonces, era para buscar donde estaba saliendo la dirección, pues yo quería asistir a este lugar, pero no tenía... Estaba lejos, iba a necesitar de un auto, de un colectivo, de alguna cosa. Entonces, es esto. Sí. Ajá. Y pues como no lo tenía, entonces se me hizo fácil, fíjese cómo fue la situación, porque todavía de eso se me hizo fácil juntar los 50 mil pesos para entregárselo al brujo, que pues desgraciadamente no hizo nada. Solo empeoró. Solo empeoró la situación. Muy fuerte empeoró que pues yo decía, no, ya no hay solución para mí. Y eso es lo que yo pensaba, ya no hay solución para mí, yo soy un caso perdido. Yo a mí ya nadie me puede ayudar porque el doctor me dijo, ¿sabe qué señora? Con los dos tumores que usted tiene, usted solamente hay una posibilidad de caminar, que es un 90%, de quedar en silla de ruedas y un 10% de volver a caminar. Yo dije, Dios mío, entonces, no, ni en Dios creía. Yo no creía ya ni en Dios. Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahí es cuando yo decía, no. Ah, y fíjese, señor obispo, con todo eso no veía. No veía, veía un 60% y no escuchaba. Tenía azúcar en la sangre, tenía presión alta, tenía nervios. O sea, todo eso empeoró. Entonces yo decía, no, pues, ya no, ya no hay solución. Tenía de todo. De todo, señor obispo. Pero ¿qué tenía de bueno? Nada. De bueno, nada. No tenía nada. Tenía enfermedades. Sí. Problemas en el matrimonio, problemas económicos, tormentos espirituales, vícios. Tenía de todo, todo lo malo. Pero de bueno, nada. Yo no tenía nada, señor obispo. ¿Y cuándo que usted vino? Cuando yo vine, señor obispo, como le decía, yo no creía ni en Dios. Cuando me invitaron, llegué y estaba una persona en la puerta. Y me dijeron, oiga, que no fue fácil, no fue fácil ir, porque después de ir esas semanas atrás a estos brujos, entonces yo le decía a mi mamá, ya déjenme. Yo le decía a mi esposo, ya, tú puedes, no sé si quieres irte, no sé, lo que quieran hacer, porque yo ya no. No quiero saber nada, yo lo que quiero es irme. En esa misma semana yo decía, no, ¿será fácil aventarse de un carro? ¿En un carro? ¿Por qué? Porque lo que quería era que me matara, o sea, para ya no estar ahí sufriendo. Entonces, cuando pasa esto, mi mamá me dice, oye, ¿cómo te sentiste? ¿De dónde fuimos? Yo le decía, bien, pero no. Eso pasó un día martes, para un día jueves, me vuelve a preguntar mi esposo. ¿Cómo te sientes? Yo le dije, sabes, me estoy muriendo. Me estoy muriendo que hagan lo que hagan, yo ya no. No quiero vivir, quiero que me dejes, quiero vivir ya sola. Y me dice, no. Entonces, en eso habla con mi mamá, hablan ellos, y se ponen de acuerdo, lo vamos a llevar a donde ya nos dieron la dirección, que era el Centro de Ayuda Universal. Ok, pues me llevaron, me llevaron agarrada de la mano, porque pues yo ya no podía subir ni escalones. No podía subir. Para venir, la situación tuvo que empeorar. Sí. Para venir, usted tuvo que llegar al borde de la muerte. Sí, sí. ¿Es esto? Sí. Bueno, usted vino, llegando a la Universal, y su cadena se perseveró, ¿cómo fue? Mire, cuando yo llegué allí, como le digo, pues yo no creí en nada. Entonces, ahí estaba una persona y dice, oiga, usted está enferma. Y como yo era tanto odio que le tenía a las personas, le dije, sí, que no ve, que no ve que estoy enferma, que no puedo ni caminar. Y me dice, aquí usted va a salir sanada. Dije, a ver. Entonces, yo subí los escalones y vi hacia adentro, y yo no vi nada, porque yo estaba acostumbrada a ver imágenes, a ver tanta cosa, porque a donde yo había ido, pues ya había visto todo eso. Entonces, ya pasó esto. Yo decía, pues aquí dicen que voy a sanar. Bueno, no creo, pero bueno. Cuando se hace la oración de fe, me invitan a pasar. Yo no pude pasar, señor obispo. No me pude levantar de la silla, ni pude hablar. La garganta se me tapó totalmente, se me cerró totalmente. Yo no pude decir nada. Entonces, la persona que estaba diciendo, pasen todos los que están enfermos, o sea, los siervos de Dios, yo decía, no, yo no puedo, no puedo levantarme. Entonces, esa ocasión también me llevó mi hermana y me dice, oye, pasa. Yo nada más le hacía señas porque yo no podía hablar. En eso, ella hace señas a lo que era el hombre de Dios que estaba ahí y le dice, oiga, es que mi hermana está enferma. Ella señala donde yo estaba y me dice, mujer, ¿estás enferma? No le puedo decir sí, nada, porque yo estaba totalmente pegada a la silla y no podía hablar, nada. Y entonces, él dice, ¿saben? Tres familiares y ya levantan la mano, lo que era mi mamá y mi esposo. Y dice, tráiganla para acá. Entonces, me alzaron, digamos, y me llevaron a donde estaba. ¿Qué pasó? Y ahí se hizo la oración de fe. Señor obispo, Dios tuvo misericordia de mí. Pero antes me preguntaron, ¿creen en Dios? Yo dije, no, yo no creo en Dios. Me volvió a preguntar, ¿creen en Dios? No. Y por última vez fue, ¿creen en Dios? Yo nada más le dije así con la cabeza que sí. Pero, señor obispo, ahí encontré la vida. Encontré la sanación totalmente. Ese día, recuerdo que pasé, el siervo de Dios me hizo una oración. Fue tan fuerte, tan fuerte que yo recibí una paz. Sentí una paz tremenda, como nunca, nunca en mi vida lo había sentido. Ese día me dijo... ¿Quedó marcado? Sí, señor obispo. ¿Cómo que se encuentra su vida hoy? Señor obispo, mi vida hoy se encuentra muy bendecida. Mi matrimonio se encuentra muy bendecido. Mis hijos totalmente sanos, la prosperidad... Vamos a hablar esta parte bien despacito. Ok, señor obispo. Sus hijos estaban enfermos. Sí. ¿Todos ellos fueron sanados? Totalmente. ¿Sanados de qué? Mire, mi hijo tenía muchos dolores de cabeza. Él fue sanado. Mi hija tenía la alergia. La alergia le empezó a los cuatro años. Y ella también durante toda su vida, ella fue yendo con esta enfermedad. Yo buscaba también, pero no encontraba solución. Ella asistiendo a las cadenas. Mi hija tiene un año y medio que ella fue limpio su cuerpo. Porque ella se transformaba, se desfiguraba, pues. Ella no se le veía la lengua, no se le veían los ojos, los oídos. Ella le saltaba en forma de granos, pero enormes. Que se transformaba totalmente. O sea, se le salían los ojos, los oídos se le crecían. O sea, muy, muy fuerte. ¿Fue sanada? Totalmente, señor obispo. ¿Todos ellos? Totalmente. ¿Usted estaba enferma? Sí. ¿Qué pasó? Yo estoy totalmente sanada, señor obispo. No fue necesario de cirugía. Por la fe, se me quitaron los tumores. Por la fe, fui liberada de la presión alta de azúcar en la sangre. Hoy puedo ver bien, puedo escuchar bien. Hoy no necesito ni de medicamentos, ni de tomar de nada, señor obispo. Porque lo único que necesito hoy es de Dios. Los tormentos espirituales. Totalmente se fueron, señor obispo. ¿La depresión, los pensamientos de quitarse la vida? No, no hay nada de eso, señor obispo. Es todo lo contrario. Hoy quiero vivir. Tengo el deseo de vivir mucho. Ajá. El matrimonio. Muy bendecido, pastor. Después de que había tanto problema de pleito, de discusiones con mi esposo, de que yo le aventaba las cosas. No, señor obispo. Hoy Dios transformó nuestro matrimonio. Es una bendición. La vida económica. Muy bien, pastor. Muy bien, señor obispo. Hoy nosotros conquistamos una camioneta. Conquistamos. Mis sueños que yo quería era ser un criadero de animales domésticos. Está hecho. Tengo mi negocio propio. Yo vendo este pan. Me va bien. Hoy es muy, muy bendecido, señor obispo. O sea, la vida de hoy no tiene nada que ver con la vida del pasado. Nada que ver. Existe? Sí, señor obispo. Paró de sufrir? Totalmente paré de sufrir. Señora, que Dios la bendiga mucho más. En un momento. Valme. Gracias.